bienvenidos amigos hoy vamos a sacar al cali izquierdos con atacante extra de 3 estrellas todos los objeadores 30 años o más y liga argentina sacamos al 100% la combinación promedio una media de 79 tiene buenos stats cabeza 85 defensa 83 recuperación 80 resistencia 80 estabilidad de 7 cabeceador interceptador despeje acrobático y capitanía tiene muy muy buenas habilidades de defensor realmente es un buen central le falla un poco la velocidad hay que decirlo pero es muy bueno y con esto estaríamos completando 11 titulares de boca para por fin poder hacer el debut ahí tenemos al cali en nivel 1 recuerden que pueden suscribirse al canal dejar sus comentarios y sus likes vamos a darle a aceptar incorporamos al equipo y vamos a meterle un par de entrenadores que teníamos reservados tenemos uno acá una bola blanca bueno no multiplica le da sólo 192 no alcanza ni para subir un nivel pero tenemos otros 32 bolas platas y éste no me acuerdo si era bronce por el promedio creería que sí o una bola blanca de plata nivel 1 bueno ya lo llevamos a nivel 6 de a poquito va mejorando ahora tenemos un martín cindy que elevar bueno multiplica 2600 puntos ya que a nivel 15 sube todo entre 1 y 2 puntitos media 75 para izquierdos y vamos a dar a rafael toloy que multiplica también creo que por dos lo llevamos rápidamente al nivel 22 ya va tomando forma y vamos a buscar rápidamente un rival de partido igualado dos estrellas acá tenemos la formación de boca con andrada bufarini lisandro lópez izquierdos y fabra nández marcón y almendra villa zárate y benedetto y en el banco tenemos a molinas que nos tocó es un juvenil de boca y a carlitos tevez que no salió en los representantes de boca juniors tenemos a carlos tevez chetado bola negra empezamos bien tocando vamos a dejar todo el partido prácticamente salvo algunas interrupciones para que vean el manejo de todos los jugadores de boca es el debut aquí estamos en la popular bombonera de buenos aires se basar el de por izquierda entra benedetto en el punto del penal solo cabezazo pega en el palo la primer jugada los tres minutos de partido muy rápido recupera fabra almendra zárate hace la pausa toca para almendra taco para fabra que se proyecta mucho centro y viene esto que no llega sale el rival por el medio pelotazo al extremo bufarini que se pasa pero bastante rápido vengo alcanzando al rival el corte izquierdo que la tira lateral presionamos con villa bien el rival ahí tocando rápido de primera marcone que recupera tira para villa volver la onda derecha se va a villa miren la velocidad no lo pueden alcanzar a villa no alcanza no alcanza en centro atrás zárate y con complicidad del arquero ahí porque fue un remate al medio se termina metiendo el primer gol de boca mauro zárate realmente zárate con muy buen tiro libre muy buena pegada buen regate también y villa que sorprende realmente porque es muy veloz y muy ágil y sandro lópez que lo cabecea y la saca de primera con el pie no me gustó mucho eso pero bueno sirvió almendra hay que se duerme una siesta para dar un pase nuestro rival que tiene a villa también revienta el palo un error en la salida de almendra realmente de algo a mejorar son el tiempo que demora en dar un pase a veces los jugadores es desesperante pase para benedetto de bufarin y benedetto que controla y la pone al lado del palo despacito 2 a 0 20 minutos bien bufarin y otro que cumple marcones realmente creo que es de los más flojitos de los 11 que los 11 titulares de boca benedetto muy bueno realmente me ha parecido los que más me impresionaron fueron villa benedetto izquierdo realmente es un león abajo tenía mucha fe en nandes pero por ahora no me responde nandes realmente no lo he visto hacer grandes cosas cumple pero no me sorprende grande que juega peligrosamente hacia atrás marcón en que abre para fabra ahora para mauro zarate zarate y la pared pero no llega tiene a bellerin que es rapidísimo el rival en un equipo de nivel 2 con bellerin ahora se proyecta bien mire ahí como la rebota la pelota un pase que él iba al pie pero la pelota le rebote y se va al lateral almendra y que no sea cortamos con favor al mes de esto zarate benedetto zarate linda jugada y zarate que quiere hacerle individual como en la realidad muy morfón ahí el rival se confía y se nos va largo habíamos recuperado pero sale la pelota disparada presionamos bien cobra falta zarate ahí que la cruza peligrosamente bufarrini que la cruza peor todavía y marcó en el que recupera bien y cal izquierdos jugamos con la tranquilidad del 2 a 0 aunque es un resultado a veces riesgoso andrada y un poco comprometido con el pase pero con andrada realmente también me ha sorprendido villa la deja pasar muy bien después el pase fue un poco largo van deportando zarate que la deja pasar zarate que engancha para el medio para su derecha pegan un defensor y se va a desviar el córner córner corto jugamos para fabra ahora que no encuentra hueco para pegarle sandro lópez que le pega con un hombre encima se va al lateral se viva el primer tiempo y esta falta grosera y se ha expulsado teo hernández lo liberan a bufarrini ahí la baja y le quiere pegar de taquito bufarrini realmente un buen primer tiempo seis tiros contra uno 59 la posición pasamos al segundo tiempo partido que teníamos bastante dominado por lo menos no dominado pero si controlado en cuanto a resultado y las situaciones del rival empezaba bien tocando el rival recuperamos Villa para Marcone bastante durito Marcone para moverse Benedetto que no puede Nathan con Bufa Bufa con Nandes Villa Villa que hace estragos buen centro ahí despeja el defensor recupera a bufarrini izquierdo Marcone Marcone que se equivoca y ahí me cambia de jugador cuando había ya recuperado la pelota me la iba a llevar y me cambia solo de jugador me pone un jugador que no llega a la pelota eso me pasa varias veces una de las cosas estoy tratando de preparar un videito con lo que debería mejorar y acá vemos y acá vemos ese regate de Zarate que no lo he visto en otro jugador esa animación para el Pipa el Pipa para Villa y Villa que no llega por poquito casi estaba el tercero ahí Zarate que la deja pasar como que se corre evita el choque con el defensor y se la lleva bien Marcone Nandes que ahí se apura un poquito en la salida bien Almendra Benedetto Villa a correr a minuto 60 y Villa todavía con las corridas que tienen tiene la mitad del de lo que sería la estamina Almendra Almendra también bastante frotito obviamente es un bola bronce que hay que chetar igual que Marcone para que empiecen a a mejorar sus stats miren Villa sigue con la mitad de la energía con todos los piques que hizo una falta ahí Zarate en jugada preparada Buffarini para Nandes Nandes y el arquero al corner sacamos el tiro libre con Zarate para Lisandro López el arquero Villa otra vez Villa del rebote y ahora sigue el tercero de cara en bola no fue el gol más bonito pero vale igual 3 a 0 más tranquilo con un hombre más y se escapa bien ahí de cabeza realmente izquierdos y López muy bien andan la dupla central me convenció bastante Andrada me encanta ese saque bueno en este caso con la mano pero también con el pie saca muy bien y rápido jugamos por arriba para Zarate pensé que se me iba lateral por eso le pegué de primera ahí muy bien izquierdos realmente creo que no hubo mucho sobresalto salvo el de Villa que se escapó tras el error en la salida que pegó en el palo después no hay otra falta ya el rival una amarilla ya empezaba a pegar cuatro faltas a cero nosotros tratando de crear juego otra chance de gol Zarate centro no puede cabecear Villa que no obviamente no es su fuerte el cabezazo Zarate el Pipa viene ahí aguantando a pesar de la marca se equivoca de nuevo en la salida pero Izquierdos bueno en esta se duerme había recuperado bien pero el pase de primera no lo dan si no está Izquierdos está López Lisandro que realmente también es un buen central no tanto como Izquierdos pero anda bien en el juicio ya entró Tevez Benedetto casi el cuarto pasa cerca Linda Paré minuto 86 se iba al partido Marcone para Carlitos Carlitos para Benedetto lo marcan bien el Pipa ahí que no sé que es lo que pasa nadie agarra la pelota realmente un partido muy bueno ahí Zara te la deja pasar y le cobran falta en ataque increíble 3 a 0 debut de Boca con victoria y goleada ahí tienen las estadísticas 11 tiros a 1 Villa la figura con 7,5 espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto hasta luego